aquerosos yo conté una cosa no voy a dar el nombre yo hace poco fui al dentista al dentista y había un tipo muy conocido y muy poderoso no lo voy a nombrar y que llegué en el curso del dentista y lo saludé hola qué tal como que lo vea majúl ponele que no era bajo este ya se conocían por su poderoso si nos habríamos cruzado en algún evento o sea yo sabía quién era y él también estuve en una mesa ni fui a comer con él y trabajé con él pero no está loca hacia dónde va es poderoso aparte es poderoso ni ni traten de adivinarlo digo pues a ustedes hola qué tal como nada en la sala del dentista justo es el yo que haces como nada charlamos sí obvio salir de ahí y me tiró el teléfono por por instagram por instagram no señor los hombres son así no le contesté lo dejé igual es creyoteé porque yo me quedo con la prueba de todo claro y a los dos días me bloqueó claro se arrepintió se cagó toda la de paja encima que feo entonces vamos a ordenarnos claro el tipo que quería agarrar claro cuando quieras me llamas me da el teléfono yo no le contesté ni cine ni blanco ni negro chicos pues yo no ando levantando por redes y el tipo cuando vio que yo no contestaba bloqueó un poco más y si cuando quieras me llamas porque te tratan como una trola porque que agarran viaje rápido por dos carteritas no es mi estilo dame charla por lo menos decime que te gustó bueno volviendo al consultorio es cierto este mira reina si él te agregó a instagram hablaste en una de sus historias te enteras